Hola, buenas tardes, mi nombre es Rosy Salazar, represento a la empresa La Sazón del Corazón. Elaboramos aderezos de frutas naturales con un ligero toque picocito y estamos lanzando un producto nuevo que es endulzado con jarabe de agave al ser un producto apto para el consumo de diabéticos. Nuestros productos estarán próximamente en la Ciudad de México, en Liverpool, en Guadalajara. Los pueden encontrar en las tiendas gourmet de la zona metropolitana y algunas pescaderías y carnicerías de la misma zona. Gracias.